¿Cómo estás? Me gustaré con tu hijo Gracias a Dios Gracias a todos los que te voy a conocer Si te suicideas ¿Vale? Luego, si te voles a tocar La otra es la verdad No se riega Si te vueles a hacer Ahora, te vuelves a vivir La otra es la que te ha hecho La otra es la que... La otra es la que te voy a hacer La paz es la que te da La otra es la que te va a dejar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.